En la mañanera, en cuanto inició la conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hoy se envió al Congreso la iniciativa de reforma para eliminar el horario de verano. Se va a eliminar y ya. Claro, porque obviamente ahí no necesita la mayoría calificada. Su gente de Morena le puede decir, aun cuando estén en contra de lo que el presidente crea sobre el horario de verano, se comportan como la callo sus diputados. Entonces, se la van a pasar sin problema. Lo cual es una tontería. ¿Por qué? Es un capricho y es nuevamente recurrir al discurso para que vean cómo sí estoy comprometido porque estudios recientes han demostrado que la sociedad, el pueblo mexicano sufre. Después de 30 años, por favor, lo entendería el primer mes. Ya hay dos generaciones que nacieron dentro de este horario y no les pasa nada, ni se afectan sus facultades mentales, ni su capacidad, ni nada. Es una discusión totalmente bizantina. Pero le funciona al presidente porque se vuelve a envolver en la bandera de miren, yo sí hablo por el pueblo en una tontería. Habiendo 17 cosas sobre las que tendría que legislar el presidente o el Congreso como Cámara de Origen o como iniciativa presidencial, nos vamos a ir con esta discusión que se va a llevar nada, pero obviamente del Congreso, el presidente, la oposición que cae en todas, les echa cualquier anzuelo y la oposición cae en todas, van a estar discutiendo tonterías las siguientes cosas. Además, no hay quien defienda el horario porque no deja de tener incomodidad. Ahora, el chiste es ver si es cierto cómo lo demostraron con desplegados que se publicaron allá por 1991, en donde se cuantificaba la ganancia por región que implicaba adoptar el horario de verano. El ahorro en energía, que era importante, aún para latitudes como la de la Ciudad de México y que por eso convenía que se adoptara. Entonces, se adoptó. Ahora, ¿dónde están los desplegados que digan, no es cierto, no se ahorra nada? ¿Con números? Con números, no, no, que, no, que, ay, a mí me parece que no se ahorra, no, no, no. No estudios que suponen, ni cosas. Sí, claro, es que aquello se apoyó con estudios. Él se apoyó porque un día amaneció mal a ser presidente. Hugo López-Gatell en la mañanera dijo, ¡Vacúnense! A todos, sobre todo a las embarazadas, dice. Adultos mayores, personas con enfermedades crónicas que son más susceptibles al coronavirus. ¡Vacúnense! Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informa que en casos estimados de COVID, permanece la tendencia a la alza. Refiere que hay un aumento en las hospitalizaciones y un aumento ligeramente en las defunciones. ¿Cómo les encanta? Un aumento ligeramente en las defunciones. Hay defunciones, señor. Y es lo mismo que se mueran tres a que se mueran seis. No se deben de morir. Pero le agrega el aumento ligero. Pues hablar las cosas. Están subiendo los casos a protegerse, a cuidarse, a vacunarse, a mantener las medidas y ya. Pero les encanta hablar con una delicadeza o a evitar el asunto. A ver, ¿qué más dicen hoy en la mañanera? ¿Por qué? Oigan, a mí me dio risa, ¿eh? Sí, pero no sé ustedes. A ver, ¿qué opinan de que Andrés Manuel López Obrador propone desmontar la Estatua de la Libertad? Increíble. ¿Él llevará a los obreros o les va a pedir a los gringos que hagan la faena de desmontar la Estatua de la Libertad? No, pero además el motivo para pedir desmontarla es lo que es absurdo. Es que ha perdido sentido la libertad de los Estados Unidos por si menten a la cárcel a Assange. Bueno, pues es una puntada divertida nada más. Pero no queda en un presidente Mario. Ya lo conocen, ya saben que hace ese tipo de afirmaciones y le tienen mucha paciencia. Mario, pero aquí están matando periodistas todos, dos cada mes que damos. Sí. Claro. Aquí se matan, se persiguen periodistas. ¿Eh? O ha defendido mucho más a Assange que al periodismo en México. Que a cualquiera. Sí, claro. Aquí lo que ha hecho es enconar buena parte de la opinión pública contra el periodismo. Es más, la frase se define sola. Andrés Manuel López Obrador minimizó la violencia que padecen los periodistas en México y acusó que se trata de una campaña de desprestigio en contra de su gobierno. Sostuvo que las denuncias de violencia contra periodistas y comunicadores no son para rasgarse las vestiduras, Dora. Bueno, para rasgarse sus vestiduras, pero para el resto de la población es alarmante que quieran acallar por alguna cuestión local, como lo hemos visto por algún comentario, una serie de reportajes a nivel nacional que los han callado. Que se ha buscado culpable, se ha señalado, pero hasta ahorita no nos han presentado a nadie. Y todas sus iniciativas pues son productos de una desubicación total. Yo insisto, algo no está funcionando. Algo está muy mal. No te puedes nombrar el Mesías y decidir que la estatua de la libertad ya no funciona como tal, que los periodistas son los menos y muchos de los que dijeron no son periodistas. No puedes estar descalificando a los máximos representantes de diferentes creencias religiosas porque simple y sencillamente te están estrellando en la cara una exigencia que representa el grueso de la población. Su estrategia, señor, no funciona. Pero cualquier flanco que se abre, él inmediatamente se va a su discurso de siempre. Y tratándose de los periodistas, bueno, ya sabemos que todos son conservadores, recibían dinero. No hay otro discurso. Prueba, señor. A ver, comprobantes. Si en la administración de Peña Nieto hubo una corte de periodistas que recibieron, ¿quién, cuándo, cómo, dónde? Que nos diga quién era el encargado de dar y cuánto les daban. Pero así nada más, pues viene a ser no una puntada, como dice Mario, yo no lo veo como una puntada. Yo lo veo como algo realmente preocupante a nivel internacional. Les cae bien, dice. Ya lo conocen. Oye, qué vergüenza que una persona con semejantes declaraciones represente un país tan grande como es México. Terrible. Terrible.